Precisamente, Giovanni, sé que hemos visto un poco de tus aspiraciones en esta parte de la política. ¿Ya nos podrías decir un poco cuáles son estas aspiraciones? ¿Qué es lo que quieres llegar a ser también por México? Mira, más que aspiraciones es trabajo. Yo llevo desde que empezó el movimiento que hoy está gobernando México, ahí. Entonces, trabajando mucho y hoy estamos trabajando para que se dé una continuidad y seguir apoyando a todas las mexicanas y mexicanos. Entonces, este año se dio a conocer que salieron nueve millones de mexicanos de pobreza. Entonces, pues por eso no podemos dejar de trabajar. ¿Qué fue lo que te motivó de pronto para empezar en esta parte de esta carrera política? Bueno, yo soy cristiano y soy de izquierda, entonces era difícil no participar. Para mí es la plenitud profesional, eso representa. ¿Te gustaría tener algún, llegando a ser jefe de gobierno, un poco presidente de la república? Mira, yo quiero servir y servir de la mejor manera. Entonces, las oportunidades, los cargos que se vayan dando, tendremos que ir dando resultados para seguir creciendo. Giovanni, todos queremos un mejor país. Me gusta verte con tu hijo. ¿Cómo te ve que lo estás impulsando esto? ¿Le estás haciendo un hombre de bien con todo esto? Sí, a Emanuel le gusta mucho ayudar y no nada más ayudar a las personas. Él ayuda a la naturaleza, ayuda a los animales. Es un niño muy empático siempre, muy bueno. Y en esa parte como papá, Giovanni, recientemente veíamos unas fotos que compartías en tus redes. Estaban en París, incluso atrás tenías a la Mona Lisa. Sí, nos gusta mucho viajar juntos. Es una actividad que disfrutamos mucho. Y trato de darle todos los momentos que pueda compartir con él, los mejores posibles. ¿Qué le pueden decir a los papás solteros como tú, que con sus hijos se les dan todo? ¿Cómo lograrlo? Yo creo que depende de nuestros hijos, porque ellos lo pueden ver como un techo o como una base. Si lo ven como una base para desde ahí crecer, siempre va a depender de ellos el hambre que tengan, las ganas de salir adelante. Es inevitable no preguntarte evidentemente por la mamá de tu hijo. ¿Cómo ha sido, pues ya al pasar, ahora sí que después de la tormenta viene la calma. ¿Y cómo ha sido ahora también esta parte de papá, mamá, los diez niños? No, no soy papá, mamá. Una mamá es insustituible, pero la verdad es que no tengo información. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que ella ve a nuestro hijo a libertad. Ella tiene esa libertad de verlo cuando ella pueda y cuando ella quiera. ¿Y necesariedad de detener a las leyes, vaya, porque sabemos que hay, obviamente, acuerdos que se firmaron? No, a libertad. ¿Le hace falta una mamá de Manduelo? Mira, siempre, te repito, una mamá es insustituible y la figura siempre hará falta. Pero él tiene a su mamá, o sea, él tiene a su mamá y tiene su relación peculiar como es. Cada relación es distinta. O sea, él tiene a su mamá, yo no creo que tenga ese vacío porque tanto uno como otro tienen la libertad de verse, de hablarse cuando quieran. ¿Y su hermana Sofía ha tenido comunicación? Este, mira, la verdad es que no me gusta ya hablar mucho de la vida tan personal de Manuel y menos de otra persona con la que no tengo yo contacto alguno. ¿Y tú ya tienes pareja y ya estás? Yo les decía hace rato que siempre es importante tener algo, siempre es importante estar lleno en esa parte del corazón de la persona. Entonces, te pregunto porque en algún momento pues a tu hijo tendrás que presentar a tu pareja y ella ya tendría que ver, pues también por él, ¿no? En algún momento tendrás que presentarle a tu hijo a tu pareja, ¿no? Quien está interesada en estar conmigo es estar con nosotros. Nosotros somos en paquete completo, somos, él es mi familia, entonces es un lazo indisoluble. ¿Parejas del medio, Giovanni? Porque en algún momento incluso te relacionaban con Jimena Córdoba. Recuerdo que hace un tiempo a ti te llamaban con Jimena Córdoba una buena historia. Mira, yo lo que le respondí ahorita es que siempre es importante tener a alguien y eso es lo único que te estoy diciendo. ¿Eres del medio o no? Lo único que te estoy diciendo es importante siempre estar acompañado y pleno en todas las etapas de tu vida. ¿Cómo jugar a tu hijo sobre todo, Giovanni? A raíz de que su mamá obviamente también es una figura pública y de las críticas que de pronto le ayuden a ella, que sí por ser físico, que por otras cosas, ¿cómo cubrir a tu hijo también de todo eso? Emanuel lleva una vida aparte, Emanuel lleva una vida blindada de esos temas y hay que darle una formación sólida, hay que darle valores sólidos para que todas las cosas que tenga que enfrentar en su vida, las solvente con solidez. ¿Y para ti es controlado, por ejemplo, el celular, que es lo básico donde puedes ver todo? Él no anda buscando cosas, o sea, él la verdad es que es un niño muy sano, se interesa en cosas de niños, tiene muchas amistades, entonces... Oye, en el por último de mi parte, ¿tú crees que de pronto es bueno hablar de las exparejas, sobre todo cuando pasaron tiempo? Y te la pregunto, porque Anidel hace poco pues hablaba de una relación con Luis Miguel, incluso lo comparó con yo, con José Manuel Figueroa, ¿tú crees que sí es viable como persona hablar de exparejas? Yo voy a hablar por mí, a mí me han relacionado con mucha gente pública, yo nunca he hablado con nadie, en su momento tuve que abrir o compartir algunas cosas de la vida referente a mi hijo, pero de ahí en fuera nunca me han escuchado hablar de nadie. ¿En algún momento te platicó de esta relación de Ninel con Luis Miguel? No, yo no sé nada. ¿Tiene comunicación con ella, no va más por el hijo? No, ella tiene comunicación con mi hijo y nosotros tenemos una relación de respeto y civilizada, Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni.